Y me tomó todo este cuadernito a notar los antecedentes o gran parte de ellos porque algunos inclusive ya fueron borrados ya que la vasta trayectoria entre comillas de alias Capi realmente se inicia ya por el año 2002. Octubre de ese año cuando se produce el asalto a Ferusa, una empresa agropecuario ubicada a la altura del kilómetro 22 y medio de la ruta general Aquino. En ese entonces con una gavilla conformada por cuatro hombres se llevó la suma de 60 millones de guaraníes tras reducir a los encargados, a los funcionarios de una empresa muy conocida de seguridad. Desde ese momento hasta ahora no paró porque por ese hecho fue condenado a seis años de prisión por robo agravado. Sin embargo, a través de chicanas, medidas con purgamiento de penas, él logró reducir la condena. Eso fue muy cuestionado también en su momento. Luego Capi, entre comillas, vuelve a aparecer. Ya posterior a este hecho se identifica a la gavilla. Él siempre se rodeaba de uniformados, ya tanto militares o ex policías. En el año 2006, el ataque a una familia del barrio Villamora en donde se llevó un vehículo, joyas y dinero en efectivo, finalmente termina valiéndole la baja de sonrosa. Llegó a Capitán, que ya es un rango importante dentro de la carrera militar, por eso el mote de Capitán. 60 millones el primer atraco y a partir de allí evidentemente se hizo millonario atracando. En el año 2008, condenado tras ese hecho del 2006, tras vaciar una vivienda en Villamorra en ese año. Pero eso no es todo. Porque llegamos después de todo ese relato ya al año 2018, cuando se daba el auge de la apertura de estos minimercados. Una conocida cadena ya desaparecida, City Market, era en ese entonces el objetivo predilecto de alias Capi, el ex militar detenido. En ese entonces, tras una serie de operativos, fue detenido inclusive con un ex policía, Delfino Martínez Pabón, peligroso por cierto. Y escuchen bien, porque ya en ese momento era sindicado como líder de la gavilla, era el máximo exponente, él siempre iba reagrupándose y conformando su banda con gente. Ya con vasta experiencia en el mundo delictivo o con vasta experiencia en el mundo de la policía o en el mundo de los militares. En ese entonces, fue detenido y atención a lo que decía el ahora ya comisario José Ayala, él es un viejo conocido. Escuchemos. Yo soy policía. No, o sea, yo te pregunté a vos si vos estabas en el vehículo. Yo estaba, yo estaba esperando colectivo, usted nomás dice que eran tres. ¿Vos cumpliste condenada a la cartera? Sí, señora. Este es el momento de la detención que les mencionaba, marzo del año 2018, enero del año 2018, digo bien, es más, se enfrenta a la policía y ahora sí, lo que nos decían en ese entonces los intervinientes. Esta persona es bastante conocida, particularmente nos conocemos ya que no es la primera vez que está detenido por una causa similar. Nos conocemos, es decir, ya se habla inclusive de enfrentamientos y en ese entonces ya de su vasta trayectoria en el mundo delictivo. Marzo del año 2022, Capi habría alistado en ese entonces nuevamente a toda su gavilla, una banda, también se hablaba de ex policía que conformaban la misma. Subieron a este automóvil, iban en dirección a San Antonio y específicamente una conducida metalúrgica ubicada al lado de una fábrica de gaseosas. Ya en el cruce de San Antonio era el objetivo, una barrera rutinaria, los agentes de la Policía Nacional divisa la actitud sospechosa y a partir de allí se inicia una persecución durante la cual hubo un intercambio de disparos. Esa fue la última detención de Capi, quien en ese entonces también tenía esta discusión con Blanca López en el calabozo de la comisaría 56.